Yo era jugador de baloncesto, jugué en la liga universitaria en Estados Unidos y comencé la pretemporada en el equipo de Valencia, que entonces se llamaba Alpamesa, en la CB, pero tuve lesiones múltiples, terminé en el hospital muchos meses y bueno, me harté de ver imágenes médicas. Me di cuenta de que tenía que volver a la universidad a estudiar algo que me gustase, había estudiado empresariales, pero no me llamaba mucho la atención y me decidí por estudiar imagen médica e informática. Una vez empezamos a desarrollar esta transforma mucho más allá de la imagen médica, pues sí que tuve que estudiar posgrados en genómica clínica, hice un curso en neurobiología, etcétera, para poder hablar el mismo idioma y poder entender cómo funcionaba. La empresa creció orgánicamente a base de ventas y me fui a Nueva York a abrir una filial allí en Estados Unidos. Allí conocí a una paciente de cáncer de pecho y siguiendo su caso en las dos principales instituciones de cáncer de Nueva York, Sloan Kettering y Montesinaí, me di cuenta de que la información de patología, de radiología, de genómica, no se estaba compartiendo entre los médicos de forma digital. Entonces, le dije a mis desarrolladores, para todo lo que estáis haciendo y desarrollemos estos módulos, estos componentes que faltaban para que esa información pudiera fluir de forma digital. Conseguimos una plataforma, que es la que tenemos ahora, de medicina de precisión, medicina personalizada, que unifica todas esas áreas y hemos sido los primeros del mundo en desarrollarla y está teniendo mucho éxito. Fue una labor titánica porque, ya digo, había muchísima cuestión técnica que superar, cuestiones de formatos, de tamaños de archivo, transmisión a través de la red. O sea, una vez desarrollada la plataforma, ahora uno puede saber qué medicamento va a funcionar, para qué tumor. Entonces, en vez de el médico tener que prescribir el medicamento genérico, ver si funciona y si no funciona, volver y prescribir otro, etcétera, te dan directamente el que funciona. Entonces, en el caso de esta paciente, pues lo probamos, descubrimos por qué los médicos no se ponían de acuerdo en diagnóstico y tratamiento, se modificó el tratamiento y ahora no tiene cáncer y, de hecho, es mi esposa. La empresa tiene un producto, es un producto, lo que pasa es que es un producto modular y muy amplio. Entonces, se puede adquirir solo ciertas funcionalidades. A mí solo me interesa la parte de patología, solo me interesa la parte genómica, pero es un solo producto que unifica todas las áreas. La empresa entró en beneficios desde el primer año y ha tenido beneficios la mayoría de sus años. Durante la época donde desarrollamos este nuevo producto, paramos toda actividad, incluso ventas, para centrarnos solo en este desarrollo. Entonces, durante un tiempo dimos un bache. Fue una decisión irracional desde el punto de vista empresarial, pero fue una decisión personal. O sea, a ver, la persona a la que quieres que se está muriendo, pues es un gran motivante. No era una cuestión de beneficios ni posibilidades de ventas. Pero luego volvimos al mercado con este producto y volvimos a la rentabilidad. Superamos el millón de euros de facturación ya hace años, pero como digo, el crecimiento está siendo lento porque vamos a base de ventas orgánicas. Somos una empresa típica porque no buscamos financiación externa, no nos financiamos a través de bancos, ni venture capital, ni nada de esto. Simplemente financiación a base de ventas. En estos momentos hemos alcanzado una dimensión donde pasar de internacional a global ya requiere un salto muy considerable. Estamos muy bien, pero no nos permite pasar de los 12 países en los que exportamos ahora mismo a los 60 que tenemos las oportunidades abiertas. Entonces, este es el momento donde estamos considerando un tipo de financiación o participación externa diferente y estamos analizando opciones. En 2009 tuvimos una primera venta en México y aquello fue como un catalizador para las ventas en 2010 en Perú, al final de 2011 en Colombia, en 2012 en Ecuador. Fuimos ampliando en 2014 en Uruguay, 2015 en Chile. Estamos ahora mismo presentes en Norteamérica, Sudamérica y Europa y queremos expandir principalmente en Asia y potenciar Norteamérica. Soluciones Open Source ofrecen mayores garantías a los clientes, es decir, si el proveedor muere, ellos tienen acceso al código. Con un equipo de programadores son dueños de lo que han comprado, no son dueños de utilizarlo anualmente mientras paguen la licencia. Ahora mismo hay un competidor que haga exactamente lo mismo que nosotros, que ha llegado hace poco, que es Philips. Somos partners que vamos más allá del típico partner. Por ejemplo, somos el único partner estratégico tecnológico de Google en medicina de precisión, el único en el mundo. Microsoft tiene cuatro partners de genómica en todo el mundo, uno somos nosotros. Y nos nombraron hace poco héroes digitales. IBM nos dio el premio mundial a la solución de salud. Entonces, a nosotros nos viene muy bien porque nos aportan la validación de una gran marca y a ellas les viene muy bien porque les aportamos esa tecnología de último nivel, de nueva generación, que es innovación que al fin y al cabo suele venir de las pequeñas empresas, más que de las grandes. The 2013 Beacon Award for Best Industry Solution for Healthcare and Life Sciences was presented to Cantorone Systems. Era muy triste ir a determinados países y que te miraran con sorpresa, incluso con rechazo. Pero, ¿esta tecnología es española? Y eso ya les generaba dudas, les generaba inquietud. Pero también es cierto que esa reacción inicial se supera muy rápido. Si uno consigue le reciban, la tecnología habla por sí misma. Entonces se supera rápido. Los hospitales, las redes hospitalarias han sufrido durante muchos años, en manos de grandes multinacionales, restricciones abusivas. Recuerdo el caso de un hospital que me comentaba el cable de 800 euros. Era un cable de impresora. Un cable de impresora que uno va a la tienda informática de la esquina y cobra por un euro. Pues esta multinacional les cobraba 800 euros porque solo se podía conectar el cable de ellos, autorizado por ellos, activando una función de imprimir, que el software la tenía, pero había que activar la función de imprimir, entonces esto costaba 800 euros. Este tipo de abusos son frecuentes en la industria médica. Entonces, los hospitales lo saben, lo han sufrido y cuando nosotros les explicamos que nuestro software no impone restricciones, no limita el número de usuarios, no limita el número de estudios, no limita el número de máquinas conectadas en la red, no pone limitaciones y restricciones artificiales. Entonces, ellos saben instantáneamente las ventajas que eso conlleva. No hace falta explicarles con números más detallados los ahorros al año y las ventajas, ellos lo saben porque lo han sufrido. La nube lo que nos aporta es escalabilidad, a nivel, tú no necesitas tener todas las máquinas funcionando siempre y por lo tanto un pico de trabajo se pueden disparar máquinas, si eso está bien, bien diseñado. Deslocalización, por supuesto, no necesitas tener el talento en casa, en tu localización física, sino que puedes tener un genio de la oncología en otro sitio haciendo un diagnóstico. Y seguridad, porque la cantidad de herramientas que ponen Google, IBM, Microsoft con Azure en sus nubes, siempre da mucho respeto en el mundo médico, pero realmente tienes mucha más seguridad ahí casi que en los data centers de los hospitales. Antes íbamos a ferias y congresos, ahora con la presencia que hemos conseguido realmente nos buscan y normalmente quien nos busca es un potencial distribuidor. Un vendedor de licencias de software no me interesa, me interesa alguien que tenga un poco de conocimiento, que sepa que el software conlleva una serie de requisitos y de requerimientos técnicos y que puedes estar como estamos nosotros fácilmente 18 meses desde que entras por un hospital hasta que se cierre la venta. ¿Hacia dónde va la tecnología sanitaria? ¿Hacia dónde va? Es muy complicado. Está claro que hay cosas que están cambiando y que van a cambiar como se practica la medicina hoy en día. La inteligencia artificial, el aprendizaje de machine learning, el big data, todo esto es una de las áreas. La computación cuántica cambiará mucho en las cosas, los aumentos en los anchos de banda en las telecomunicaciones cambiarán mucho en las cosas. Hay muchos elementos que van a significar un gran cambio, un gran impacto. Lo que está claro es que la medicina tradicional ha dejado de practicarse. Hoy en día ya no se habla de cáncer de pulmón, se habla de KRSA1 positivo, que es un tipo de variante en la secuenciación genómica de un tumor, y hablamos de ese tipo de información en el tumor. No es da igual que esté aquí, que esté allá, porque al final tengo que tratar ese tumor. Ese cambio de enfoque, es decir, ya no estamos hablando de medicina tradicional de abro con el bisturí y aquí hay una pelotita y ese es mi enemigo, sino analizo los datos de ese elemento que está causando un trastorno en el cuerpo y entiendo cómo funciona y por lo tanto busco formas de atacarlo. Ese cambio de mentalidad se aplica a toda el área de medicina. He visto los investigadores con microburbujas envueltas en single strand ADN que identifican un tumor por match genómico y sueltan la carga de medicina directamente en el tumor. Está cambiando tan velozmente que intentar predecir los absurdos. Lo que es interesante es estar dentro y participar de estos cambios. Por una parte es un gran desgaste, o sea, nosotros mantenernos al día de las tecnologías existentes es un esfuerzo brutal, pero por otra parte es extremadamente emocionante y más cuando grandes compañías como Google o Microsoft nos dicen, oye, participar con nosotros en el desarrollo de esto. O sea, con Microsoft Research en Cambridge estamos trabajando en un proyecto de identificación automática por imagen de volúmenes, de masas, de tumores, etc. Con Google vamos a comenzar a desarrollar una tecnología que va a cambiar mucho cómo se comunican los datos a través de la red en medicina. Entonces, el ser parte de estas innovaciones con las grandes empresas que marcan las tendencias tecnológicas es realmente emocionante y uno de los mejores aspectos de este trabajo. El año pasado la Unión Europea nos nombró el próximo unicornio europeo, empresas que tienen una valoración de más de mil millones de dólares. El interés sobre Canteron en los últimos dos años ha pasado de no nos conoce nadie a nos llaman los hospitales, redes hospitalarias de todo el mundo, nos llaman grandes empresas tecnológicas, nos hacen ofertas de comprarnos, de fusionarse, de hacer spin-offs, de hacer New Ventures. Es un momento muy emocionante, muy interesante en el desarrollo de la compañía y puede llegar a cualquier sitio. Ha habido un Canteron hasta hoy y un Canteron a partir de hoy y la verdad que es un placer estar en este punto. Ha sido un enorme esfuerzo de muchos años, pero ahora mismo es muy bonito.